Colombia es uno de los países con mayor actividad eléctrica en el mundo. En Hora 13 Noticias consultamos a un experto para saber qué precauciones tener en cuenta a la hora de una tormenta eléctrica. Los rayos tienden a hacer sus descargas en cualquier objeto que sobresalga en el ambiente como un árbol, un edificio o un espacio que esté solo en un lugar abierto. La recomendación general que se hace es que las personas no se hagan debajo de un árbol y esto mismo aplica para todos los objetos que sobresalen en el ambiente. Tú mismo puedes ser un objeto que sobresale en el ambiente si tú estás a campo abierto y estás allí parado. Evidentemente tú eres el objeto que sobresale en el ambiente. Entonces no estar en una cancha, no estar de pronto en una finca donde digamos no hay árboles cercanos. Tú sí te puedes hacer debajo de un árbol siempre y cuando ese árbol esté dentro de un bosque. ¿Por qué? Porque ya el árbol no está sobresaliendo. Hay muchos árboles entonces la probabilidad de que ese rayo te impacte a ti se distribuya entre todos los árboles que haya. Resguardarse en casa o en un vehículo con los vidrios arriba resulta una buena opción mientras pasa la tormenta eléctrica. No use dispositivos electrónicos que se encuentren conectados a la energía. Buscar desconectarlos cuando nosotros escuchemos esas primeras descargas eléctricas. Tratar de que sea inmediatamente después de que nosotros escuchemos esas primeras descargas eléctricas y no cuando ya tengamos la tormenta eléctrica justo encima de nosotros. No estar cerca a los marcos de las ventanas, no estar en los balcones. También podemos ser alcanzados allí por descargas eléctricas. Algunas tuberías de viviendas antiguas eran construidas con tubos metálicos. Si es su caso, tenga cuidado. Todos sabemos que el metal conduce muy bien la electricidad. Entonces tratar de no estar lavando cosas, tratar de no estar lavando cosas porque el agua también conduce la electricidad. Que las sombrillas, que es que los celulares atraen descargas eléctricas, eso es mentira. Según el CIATA, ayer entre las 12 y 30 del mediodía y las 5 y 20 de la tarde, se registraron 140 descargas eléctricas sobre el Valle de Aburra. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.